Igualmente, ¿saben qué? Pueden escribir en el chat cualquier consulta particular que tengan sobre algo que haya surgido en algún momento de sus clases, algo que no pudieran hacer. Cualquier consulta podemos verla en el chat, la podemos ver particularmente, sea lo que sea. Y también hoy vamos a hablar un poco sobre una herramienta que estuvieron consultando en estos días, que es lo de la ruleta, seguramente habrán visto un poco. Más que nada para poder hacer un poco más de interacción con los alumnos, esto de aumentar un poco la participación y que sea todo cada vez más didáctico, es una muy buena herramienta para poder designar alumnos que están, por ejemplo, muteados o que quizás... para motivar un poco la participación. Es un buen recurso que los que desean pueden comenzar a utilizar. Ahora les voy a mostrar dos opciones muy interesantes, una muy diferente a la otra. Vamos a esperar un cachito, a ver si capaz se unen más profesores. Así no queda el tema menos cortado. Espera un minuto, aunque sea. Y arrancamos. Gracias. 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 Sí, Paula, totalmente. Yo, por ejemplo, ahora que no estoy pasando las diapositivas, que quizás ahí también se hace un poco más, no complicado, sino que te tapa una parte de la pantalla, podés saber directamente lo que son las herramientas. No sé si ustedes pueden ver la barra de zoom, creo que no la activé en las configuraciones, pero donde vos tenés la barra de zoom cuando compartís pantalla, ponés en la opción de más y tenés la opción de chatear, y te aparece un pequeño pop-up en la esquina izquierda, creo que siempre aparece, y ahí podés interactuar con los álbums, tenés el chat abierto, y bueno, ahí ya lo acomodás de acuerdo al gusto de cada uno. Yo a veces lo pongo en la izquierda, y me pongo a los participantes arriba de eso, así tengo un mejor paneo de todos los que están. Eso ya, digamos, es manera de acomodar cada uno. Y cuando comparte la pantalla un profe, por ejemplo, cuando a mí me comparte la pantalla el profe, a mí me aparece la pantalla de ese profesor en toda la pantalla de mi computadora. Claro. En ese caso, ¿también se puede poner el chat en algún costadito? Sí, totalmente. Podés poner el chat en un costado, a veces Zoom te lo pone directamente por defecto a toda la derecha. Vos lo podés sacar y lo podés poner, digamos, donde quieras, tenés como un cuadrito, y lo podés ubicar donde vos quieras, lo redimensionás, eso ya lo ubicabas vos directamente. Ok, y eso de la misma forma como vos me decías, en la parte de abajo de las... Claro, sí, abajo en la barra donde dice está compartiendo pantalla, ahí te despliega el silenciar, el video, a la derecha de todo está el botoncito más. Ok, de ahí tengo que buscarlo. Claro, si no, si estás en computadora, apretás Alt-H, y es una tecla de acceso directo, y te aparece el chat directamente. Eso es solo para los que están en notebook o PC. A ver, Leo... Gracias. Perfecto. Leo, a ver... No, cuando compartís pantalla, muchas veces te aparecen los participantes, que son los que... O sea, los que están participando, todos los que están en la sala, sería como una pequeña lista, pero no se puede ver lo que es... Nosotros no podemos ver sus cámaras web de ellos. Mayormente no se puede, solo cuando... A ver... Si había una opción acá... Solo cuando a uno le comparten, creo que es. Porque ahora... Estos últimos... Esta última semana se actualizó un poco Zoom, y cambiaron algunas cosas, y... Aunque se fueron algunas opciones para otro lado, pero sí, mayormente... Bueno, a mí también me pasa que no puedo ver la cara de los alumnos, a menos que no sea host, creo. O es medio raro. A veces sí, a veces no. No entiendo por qué. Quizás es algo de Zoom. Porque en las opciones, en lo que es la barra de herramientas, no está. Y solo te aparecen participantes directamente. No me deja... Visualizar... Sus cámaras. Por ejemplo, de ustedes, yo no estoy visualizando sus cámaras de ustedes directamente. Porque, aparte de que tampoco, ninguno tiene cámara activada, así que eso también puede ser. A veces la desactivan. Pero si se activa, yo tengo entendido que a la derecha te tiene que aparecer. A veces es creo automático. Directamente. No es que tenemos un botón específico para ver eso. Porque sí. Yo en este momento, por ejemplo, no tengo. Porque también ustedes no tienen activado el video. También es por eso. Puede ser. A ver. Yo no utilicé nunca a Geo. A ver, vamos a... .com. Ah no, .io. Vamos a revisarlo. Yo imagino que... Capaz que sí. Busquemos... Creo que esta no es. Geo.ir. A ver. Yo mayormente en lo que es dibujar y completar recomiendo mucho lo que es Pixeler y lo que vimos es algo de Canva. Pero a ver, busquemos. No tengo nada preparado acá, pero vamos a ver si podemos lo que vos me decís es subir una imagen y pintarla desde acá. Creo que había otra herramienta más precisamente para esos casos. Sí. Perdón, esa me la pasó Nico. Yo ya tengo la escarapela. Sí. Yo la subí y todo. Y yo lo que quería era que escriban palabras para hacer algo tipo colaborativo. O sea, está pintada, está toda la escarapela, por eso. Claro. No sé si se puede hacer colaborativa a Geo. A ver, share links yo imagino que tiene que haber algún punto. Porque yo miraba ahí en la barrita que está a la izquierda, claro, y probé, probé, pero llego a ver si hago lío y me desaparece todo esto. Entonces, pero veía más pinceles, colores, no veía como para que ellos puedan escribir. Sí sé que colaborativo se puede porque me dijo Nico que se podía. Sí, seguramente sí porque acá está el botón de invitar, pero a mí no me está dejando invitar. Capaz porque no tengo cuenta. Porque lo habría así directamente. Porque mi idea era que escriban ellos. Claro, sí. Para que la ya está. Era que escriban. Distintas palabras relacionadas para después publicarlas así como un trabajo colaborativo. Claro, sí, estaría muy bueno eso. Imagino que sí se puede, no sé por qué a mí no me estaría dejando, pero de alguna forma vos cuando ponés invitar a los demás ¿podés compartirles un link? ¿Trataste de compartir el link? Eso es lo que me decía Nico, que les compartan el link en la asignación, que les compartan el link, así ellos pueden entrar, trabajar, y yo después puedo acceder e ir viendo cómo va el trabajo. ¿Vos podrías compartirme ese link que tenés? Ah, eso me decís ahora. Y lo chequeo ahora directo. Sí, no importa, vos da la clase y yo antes que termine la clase. No, o sea, ahora, ahora, si lo vemos ahora en vivo, capaz que alguno tuvo algún problema. Con rapidez, con rapidez, voy a ver. Y lo chequeamos. Está bueno esto de que se generen preguntas de un u otro programa. O sea, más allá de que nosotros tengamos preparado una herramienta o algo específico para dar, está bueno que hayan visto otras herramientas y que siempre surgen estas cosas. Algo lo envía. a ver, a ver, no te lo envío. Perfecto. Está bueno archivo, no, no lo, yo no lo uso, no lo usé, lo usé creo, una vez, nada más. Pero sí, veo que... Lo tiene Nicolás ahí, si no, vos lo tenés ahí agendado a Nicolás a mano. No, y Nico está trabajando ahora, por eso me quedé yo solito hoy. Está bien, está bien, pero le digo que si lo tenés en contacto también con Whatsapp está ahí. Estuvimos con él trabajando. Aunque yo a vos no te tengo ahora como para pasarte. pero en el chat de Zoom me lo podrías pasar. No, necesito difícil, yo quiero interrumpir la clase. No, no, no hay problema. Está bueno eso también para quizás otros profesores que quieran dibujar algo o hacer una producción artística barra multimedia para que puedan participar todos los alumnos está bueno eso. No la había utilizado yo directamente, pero está bueno que como a modo participativo. alguien la había nombrado. Sí, está en la lista de las herramientas. Claro, pero nunca la había utilizado. Claro. Bueno, algo también mientras me vas pasando el link. También quería agradecer a los profesores que respondieron al formulario que mandamos el otro día, el viernes, en cuanto a las herramientas de realidad aumentada y cómo tratar de concatenarlas con las distintas asignaturas. Así que tuvimos una muy buena recepción. Esperamos que sigan mandando sus formularios. es un tema que vamos a ver recién entre el lunes o martes, más seguro que el martes. Así que ahí vamos a chequear algunas cosas, algunos puntos para darles un poco más de herramientas y mostrarles algunas cosas más. a ver, ya tengo el link acá, vamos a chequearlo. Ok, esta sería la escarapela, ¿verdad? Esa es la escarapela, bien. Ok. Yo lo que quería era que ellos escriban las palabras que les sugieren, si yo escribo algo, a vos no te aparece nada en teoría, si yo escribo algo, no te aparece nada rojo. Sí, lo estoy viendo yo, sí. No, o sea, si yo escribo, a vos te aparece algo en tu producción de H.O. Mira, mira. Porque si no, esto tendremos que guardarlo seguramente y exportarlo. No se puede exportar Layout. Tenemos un Share. Claro, me va a pedir que, ah, te puedo compartir directamente la imagen. Claro, los alumnos lo que tendrán que hacer es abrir directamente lo que es la imagen, está claro, el link, y obviamente, bueno, dibujar, hacer la producción que tengan que hacer y directamente, o guardarla directamente en lo que es este archivo que me mandaste. Y ahí me apareció lo que vos escribiste, ¿sí? o sea, ellos directamente, o sea, si yo cierro todo, eso ya queda guardado. Sí. Claro, así que no, o sea, con este link que vos me mandaste sin el espacio, porque si no te va a traer problemas, ahí va, ahí te lo reenvié, con ese mismo link vos lo tenés que compartir a los alumnos y de ahí los alumnos tienen que entrar ahí, pero el problema es que cada uno va a escribir sobre esa escarapela. Sí, con el cual, esa es la idea, sí. ¿Vos querés que sea por cada uno o todos escriban en un mismo lugar? No, todos en la escarapela, todos en el mismo lugar. Una sola imagen, digamos, una sola imagen, todos. Exactamente. Perfecto. Si lo pueden hacer así o también, obviamente, si uno hace una producción, te puede exportar ellos mismos el link o la imagen y mandártela directamente así como, o sea, yo escribí en la escarapela y yo te puedo mandar directamente mi imagen de lo que hice yo en la escarapela. Están esas dos opciones también, tipo individual o la que todos obviamente participan. Así que tenemos esas dos. Sí, yo la creí que todos participan, sí. Está bien. Bueno, entonces ellos escriben, guardan y nada más, porque yo después accedo y ahí ya la, cuando está completa ya la puedo exportar. Claro, perfecto. Bien, perfecto. Muy bien. A ver, de nada. A ver, seguimos. A ver, los chicos tienen problemas para escribir en PDF. Perfecto. Marisa, ¿tenés para enviarme ese PDF que ellos no pueden escribir? Si tienen así consultas particulares de quizás algunos archivos que no los recepcionan bien o tienen algún problema, los pueden mandar directamente al chat de Zoom. Me pueden mandar el link de Drive o el link del programa y los revisamos acá como si yo fuera un alumno, digamos, y interactúo por primera vez con la producción que hagan ustedes. Quizás un problema muy recurrente puede ser en que estén abriendo los PDFs en visores y no estén abriendo en Acrobat, digamos, en lo que es estos PDFs que son para poder editar directamente. A mí me dejan editarlos. A ver. Claro, porque la mayoría cuando, bueno, yo también, en mi caso, cuando descargas un PDF, directamente lo seleccionas y te lo abre en lo que es el navegador. Y eso es algo, lo más fácil, pero no todos tienen las mismas extensiones para poder editarlos. Chrome es uno de los que tienen más cosas para poder usarlos. Claro, sí, lo pueden descargar, solo que quizás lo están abriendo con otro, o con un visor, o lo están abriendo directamente en lo que es el navegador de Chrome o Mozilla o el que estén usando, porque es exclusivamente para abrirlo en lo que es Adobe Acrobat, no el Pro, sino el normal, Adobe Acrobat DC. o con a veces vienen instaladas las versiones de Chrome, que se pueden, lo que podríamos hacer es que me manden o quizás hubo algún error en lo que fue la exportación del PDF Escape, pero podremos revisarlo si me lo mandás, lo revisamos ahora y vemos cuál fue el problema que hubo quizás, porque puede ser una de dos o algo de PDF Escape o que lo están abriendo en un visor y no lo están abriendo directamente desde el editor de PDF. Pueden ser esas dos opciones. Muy bien. Así que mientras, si me mandás el link, perfecto, y lo revisamos ahora mismo. Si hay alguna otra consulta quizás particular, veo que surgieron varias dudas, eso está muy bueno, es muy interesante, creo que nos ayuda un montón para lo que necesitemos. Es bueno para ver cosas particulares y todo eso. Pero mientras, voy a pasar a mostrarles lo que es las ruletas, para poder hacer clases interactivas, clases un poco más didácticas, y poner esa pequeña presión a los alumnos, no presión, sino que es como nosotros, como docentes, cuando estamos dentro de una clase, a veces tenemos el método de llamar por lista, es como algo bastante particular que tenemos los docentes. Esto, digamos que es un método muy parecido, es algo muy bueno, que puede ayudar a toda esta interacción que les comentaba anteriormente. Ahora vamos a poner nombres al azar, un incentivo, es muy, muy, muy bueno. Creo que con esto van a estar muy al tanto de lo que está pasando en la clase, y no se van a no se van a distraer mucho porque lo van a ver. Vamos a poner otro nombre. A ver, ya son unos cuantos. Ok, yo tengo esta aplicación, la voy a compartir acá, a ver si alguno quizás lo quiere chequear mientras yo lo hago. Se llama Flucky.io. Es una ruleta, como ven, entran directamente y empiezan a cargar nombres de los alumnos directamente, no hay ningún problema. Después de cargar los nombres, acá a la derecha siempre les va a aparecer lo que es la ruleta. Obviamente diferenciada con los colores de cada uno, pero que después les va a decir quién es el ganador, entre comillas, el que va a participar. Esto se puede usar, sí, como para ver quién contesta una pregunta, o decirle si tiene alguna consulta o algo particular. Se puede usar de muchas maneras. Luego de cargar los nombres, acá arriba, en Add Something, agrega directamente el nombre. Ahí va. Pongo agregar, y se me agrega un color. Se me designa en una parte de la ruleta. y si le pongo go, directamente la ruleta va a girar. Les voy a mostrar dos ruletas, cada una tiene una ventaja y una desventaja. Esta, por ejemplo, para yo guardar la ruleta y después de tirar, o sea, tiro una vez y si yo quisiera tirar de nuevo la ruleta para buscar otro nombre, por ejemplo, Flucky, si no hacemos esto, si no copiamos este orden, si no lo copiamos, por ejemplo, acá, si yo le doy a go, va a girar la ruleta, me va a designar un nombre, y ganó Carlos, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera volver a tirar lo que es la ruleta, por ejemplo, no puedo, tengo que poner restar y ya no tengo los nombres cargados, por ejemplo. Por eso, es este tema del link que anteriormente les había mencionado, que les permite guardar los nombres de su ruleta mediante un link. Como ven acá, desaparece un link. Esto obviamente para los que quizás son un poco más experimentados, pueden directamente editar el link, por ejemplo. Pueden poner coma, no sé, creo que se puede hacer así. Sí. Le pueden agregar comas nada más a lo que es el link. Es como una manera de agregar mucho más fácil, más fácil de lo tener que hacer acá, escribir el nombre y agregarlo. Sino que acá también es otra manera más fácil. Siempre para eso van a Share, les aparece un link en Share, lo copian, secundario copiar o Control-C y después ya giran la ruleta porque si no, la ruleta no la van a poder guardar, no la van a tener guardada y la van a perder si no guardan el link. Y supónganse que tienen cargado 25 alumnos, se pierde la ruleta y no tienen cargado. por eso está bueno que tengan un link y directamente en un link tienen guardado a todo el salón directamente y ya de ahí lo van agregando y pueden tener una ruleta para cada aula directamente. Ok, ahora les voy a mostrar otra ruleta muy interesante, ya vimos Fluky que es solamente agregar digamos nombres y girar tenemos acá vamos a agregarle alguno más por ejemplo esta se me agrega directamente yo aprieto Enter en lo que es la parte de la derecha tiene como un bloque de notas seguramente algunos habrán visto algo así muy bien ahora chequeamos el Darai lo voy abriendo ya estamos a ver ok yo tengo la parte derecha lo de notas vamos a agregar algún nombre más como ven yo aprieto Enter y ya me me designa una nueva parte en lo que es la ruleta sin problemas algo que yo puedo hacer además de agregar nombres no se me ocurren más nombres tengo la opción de barajar o sea de una manera aleatoria quizás yo los puse en orden bueno los pongo aleatorios un poco los puedo ordenar de la cita eso es digamos de acuerdo a cada uno puedo crear una imagen si por ejemplo tengo la imagen de algún alumno o una imagen X y si quiero designarle algún tema a algún alumno puedo poner 4, 6, 8 imágenes y de 8 temas diferentes que yo vaya a dar por ejemplo y cuando gire la ruleta si sale el tema ese se lo puedo designar a algún alumno o lo que sea a ustedes se le ocurra está muy bueno esto muy interesante porque se aparece la imagen en una sección de la ruleta y está bastante bastante bueno tengo entendido que se pueden agregar hasta bueno yo no tengo muchas imágenes pero les cargo estas que tengo se puede agregar hasta 200 personas tengo entendido o sea 200 cosas acá en el blog así que es bastante completo está bastante bueno porque como ven yo puedo barajar y me aparecen en distintos lados para que no estén muy juntos quizás los nombres ustedes lo pueden manejar de distintas maneras tengo la opción de personalizar mi tabla mediante un tema hay distintas cosas muchos temas como ven ok y como ven ahí me aplica de acuerdo al tema esto de personalizar es de acuerdo ya a cada uno puedo animar el nombre del jugador si quiero cuando termine de girar la ruleta que quiero que no haya sonido o que haya aplausos trompeteo por ejemplo vamos a poner unos platillos a ver tengo la opción de remover si es que quiero ir eliminando quizás en cada giro de la ruleta a ver esto es cuando termina de girar la ruleta a ver que que mensaje nos va a aparecer tenemos un ganador lo podemos cambiar le podemos poner no sé tenés en ese examen y también se puede eliminar un jugador y cuando la rueda está girando tiene distintos sonidos podemos poner una música dramática nombres duplicados lo podemos sacar esto para quizás no confundirnos tenemos un tiempo de cuántos giros de cuántos segundos va girando y cantidad máxima de nombres podemos poner 200 está bastante bueno es bastante completo vamos a ok y la parte más fácil y la más interesante es girarlo apretamos acá en la ruleta y gira ahí va y así le digo al alumno que tiene un examen por ejemplo no sé si se escucha creo que no se escucha ¿no? vamos a compartir ahí va creo que ahora tienen audio me tocó a mí justo me tocó mi nombre pero como ven esta es una manera copada interesante le podemos poner un audio podemos agregar imágenes podemos agregar distintos nombres podemos cambiar el mensaje que vaya a aparecer a gusto de nosotros de acuerdo a lo que nosotros al motivo en el que giramos nosotros la ruleta por ejemplo está bastante bueno sí, sí esta está muy buena porque le podemos cargar imágenes podemos cargar seis temas de no sé no se me ocurre seis animales por ejemplo y a los que le toque le va a tocar ese tema está muy buena bastante completa tiene muchas cosas les voy a compartir nuevamente para que no quede arriba de todo y aparte tiene sonidos y todo podemos guardarla a ver para grabar las ruedas necesitas haber iniciado sesión claro tenemos que crear una sesión con google por ejemplo voy a crear una selecciono mi mi gmail y vamos a ponerle sus ruedas guardadas no tengo ruedas guardadas ahora la gran pregunta la pregunta del millón es dónde dónde las guarda es la gran pregunta vamos a ver porque en la opción guardar no me dice dónde pero yo imagino que las guarda directamente en lo que es la página sí no lo guarda en drive por un momento pensé que quizás me lo iba a guardar acá directamente pero no esto es muy épico en este de esto los alumnos se van a compartir en esto me tocó a mí de nuevo en esto que es muy didáctico la verdad que está está muy interesante claro cuando está la música no se me escucha porque cuando Zoom prioriza siempre el sonido de la PC eso es algo también que creo que no lo mencionamos mucho cuando ustedes comparten pantalla y audio de la computadora Zoom hace una prioridad en cuanto a qué es lo que se está emitiendo desde la computadora y qué es lo que estamos hablando nosotros del micrófono y siempre en general creo que hay un 60% más o menos 70% de que va a priorizar el sonido que hay en su computadora por eso es que si ustedes van a reproducir algo un video un sonido lo que sea reprodúzcanlo determine silencian tranquilos el video o el audio y siguen hablando porque si hablan encima muchas veces se les va a entrelazar si hay que hacerse una cuenta directamente la asocian con su cuenta de Gmail y no van a tener ningún problema la verdad que fue bastante rápido como ven yo puedo crear mi cuenta y hasta exportar mis datos y los puedo exportar a otros puedo crear ruedas particulares y exportarlas bastante completas la herramienta pero si todo mediante su cuenta de Gmail tiene la opción de pantalla completa bueno tiene todo digamos entre las dos la verdad yo me quedaría con esta porque es más completa esta es más básica es más tranquila entre comillas pero en esta pueden ver imágenes pueden hacer un poco más que lo normal y eso y eso está muy bueno no sé si entendieron más o menos cómo les parece veo que a algunos les gustó bastante está bueno esto vamos a usarlo al comienzo de clase quizás que ustedes mismos con sus con sus listas con las planillas que tienen de los alumnos pueden crear ya con anterioridad la la rueda y de ahí ustedes designar la rueda a lo que les parezca más interesante y a lo que la quieran aplicar en sus clases pueden hacerlo un método de que hacen una pregunta y el que sale en la rueda responde si no pueden ser varios temas en una en una rueda y se va eligiendo el azar hay varias maneras en la que ustedes lo pueden utilizar si es muy motivadora de verdad es muy motivadora así que pueden ir creando sus ruedas como un plus para poder generar una participación más o una atención más a los alumnos y que estén ahí a la expectativa de las cosas que pasen está muy bueno después algo que vamos a comenzar quizás no hoy porque ya nos centramos en estas cosas en estas cosas puntuales ahora voy a responder la pregunta del pdf no me olvido es esto de generar estas interacciones con los alumnos estas son unas herramientas muy importantes para poder claro atrapar a los alumnos que estén ahí que no se distraigan que no vean el celular que no se fijen en el chat y que empiecen a hablar quizás estamos buscando como dicen la vuelta para generar esta motivación una es esta por ejemplo hacer la rueda y bueno ya ustedes tienen que pensar la manera más eficiente de poder utilizarla en lo que es su materia y sacarle obviamente el mayor provecho hay otras que las voy a explicar en las siguientes clases que es por ejemplo son preguntas participativas bueno les puedo dar un pequeño adelanto porque hoy capaz que no no lleguemos son preguntas en una presentación bueno capaz se lo doy rápido cuando yo abro una presentación de Google Slide yo puedo abrir por ejemplo una una parte de preguntas yo puedo copiarles este link directamente se los comparto en lo que es la el chat de Zoom yo les comparto este link ustedes al abrirlo les va a aparecer esto les va a aparecer una pregunta si me quieren hacer a mí una pregunta en lo que es la presentación que estoy haciendo yo por ejemplo estoy acá en la presentación no veo directamente nada no hago otra cosa más que ver la presentación esto es algo también muy bueno que se usa en lo que son conferencias seminarios que no solo les va a ayudar en Zoom sino que más adelante lo van a poder usar en clases particularmente y yo acá bueno voy a mandar una pregunta voy a poner no entiendo nada y lo mando yo le mando la pregunta y yo por ejemplo estoy acá dando la clase por ejemplo y y acá en mi lista me aparece la pregunta obviamente se puede hacer anónima hay distintas cosas y yo acá tengo un registro de las preguntas que se van haciendo en la clase y también no necesariamente para poder usar el chat de Zoom se pueden utilizar directamente esto como preguntas particulares que ustedes puedan decir de acá en este link solamente mándenme preguntas de de la clase por ejemplo para que no usen el chat de Zoom y digamos delegar el chat de Zoom y utilizar directamente la aplicación y que solamente vean la pantalla para que no estén hablando por ejemplo no digo que sea así pero puede ser un motivo y esto está muy bueno porque se usa mucho en bueno se usaba mucho en lo que eran en seminarios presenciales por ejemplo a vos te dan el link y vos directamente lo abrís y ya el speaker el que está adelante puede directamente recepcionar tus preguntas en 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 tiempo real eso es algo muy muy bueno y podés tener obviamente también un organizador de slides tengo acá si quiero pasar o quiero ir al de atrás tengo un mejor manejo tengo un timer desde que yo empecé desde que puse pantalla completa tengo un timer donde puedo ver más o menos cómo es el tiempo puedo ver todos mis slides acá directamente algunas notas del speaker o sea mía puedo agregar notas por ejemplo en el minuto 3 ah las notas las tengo que agarrar antes pero por ejemplo voy a decir que en el minuto 3 tengo que hablar de otra cosa por ejemplo y así tener como un desglose más específico de la clase que yo voy a dar esto es directamente sin instalar nada es mi google slide presentación pantalla completa voy a Q&A acá y me aparece esto acá me aparece el que ahora el que recientemente tenía o arrancar uno nuevo puedo continuar en este y por ejemplo acá me aparece la pregunta yo lo que tengo que compartir es este link este link de acá arriba y me aparece yo prefiero siempre compartir este de acá compartir el link así que es el link más corto porque si no este es muy largo como ven es muy largo y quizás se puede llegar a perder pero es una forma de generar preguntas puntuales y que ustedes no estén yendo al chat y todo directamente lo pueden hacer desde lo que es pueden hacer directamente lo que es acá la herramienta de Google Slides que nos permite hacer esto y la verdad que es muy interesante para poder utilizarla en por ejemplo acá me llegó una opción creo que la puedo marcar ah la puedo marcar claro como que ya la respondí o algo así ah la puedo marcar y me aparece directamente acá en mi diapositiva es que si yo me quiero referir a una pregunta particular aprieto y veo la pregunta particular que yo desee es como en esas charlas que digo bueno viendo la pregunta de fulanito bueno yo puedo poner present acá y veo directamente la pregunta de él obviamente sin apretar en ningún lado y me aparece ahí al costado la verdad que es bastante como de interesante para manejar este este de vuelta de preguntas que pueden llegar a surgir en en el aula esto lo pueden usar como ven en Google Slides creando su presentación directamente van a present y acá en el botoncito de acá ponen Start New obviamente acá me generó uno nuevo ya el anterior no va a estar pero tienen que compartir esto aceptan preguntas o no se son preguntas copian este link y ese link es el que van a compartir y donde van a recepcionar las consultas que les hagan los alumnos bueno vamos a ver el el archivo que me compartió Marisa acá estamos muy bien como ven yo por ejemplo acá acá no puedo si yo lo abro el PDF directamente no puedo vamos a ver descargándolo como ven en el visor de este por ejemplo es Mozilla ahora vamos a ver si yo puedo abrirlo en Chrome porque a veces hay hay diferencias en los navegadores en Chrome tampoco puedo hacerlo ni en Chrome ni en Mozilla así que bueno ya lo tengo acá descargado vamos a abrirlo en lo que es Adobe Acrobat si podemos editarlo procesando perfecto perfecto como ven si puedo hacerlo puedo agregar palabras es un problema bastante recurrente porque la mayoría lo va a querer abrir en lo que es el navegador porque ya directamente vos me pasas el link yo lo abro y ya lo puedo ver y no puedo por eso tienen que descargarlo y yo tengo descargado acá descargarlo y abrirlo en Adobe Acrobat para poder rellenarlo como ven acá está muy bien agregaste bastantes cosas así que perfecto si se puede rellenar sin problemas el link directamente por ejemplo a mí vos me compartiste un link de drive donde yo lo puedo descargar yo abrí el link de drive que vos mandaste por ejemplo este yo soy el alumno veo no puedo editar nada no me aparece nada directamente voy a descargarlo porque esto solo visualiza los pdf esto es solamente cuando vos querés leer y no editar cuando ya lo descargué lo tienen que abrir en lo que es Adobe Acrobat que la mayoría el 99% de las computadoras lo tiene y ahí recién van a poder editarlo ahora cuando ellos terminan de editar perdón que pongo solamente letras cuando ellos terminan de editar van a ir archivo guardar después de que guardan por ejemplo si cierro este archivo por ejemplo hasta me pide si quiero guardar cambios o no cuando yo guardo este archivo ya me deja cargado lo que yo lo que yo puse y este archivo guardado que es este este es el archivo que a vos que a vos te tienen que reenviar con el el cuestionario completo directamente se ve ahora se ve ahora todo no claro estaba compartiendo directamente solo a Chrome vamos de vuelta yo abro el archivo drive que vos me mandaste acá lo tengo que es este yo ni bien hago click en el archivo que vos subiste al modo por ejemplo y me va a aparecer esto es el visualizador normal que tienen los navegadores como ven lo tiene Mozilla y lo tiene Chrome también pero ninguno me deja editar directamente sobre esto ahora si yo al abrirlo no puedo tengo que descargarlo acá descargo el PDF ya lo tengo acá y lo abro cuando lo abro por ejemplo Chrome me deja abrir el archivo PDF descargado y editarlo acá pero solo un archivo PDF que ya tenga en mi computadora si no si usan Chrome porque algunos usan Chrome lo abro directamente en Adobe Acrobat donde pueden escribir y que siempre tienen que acordarse de ir a archivo y guardar para poder guardar la producción nueva que hayan hecho y que no se les pierda y este es digamos el archivo que a ustedes les tienen que mandar porque yo guardo esta es mi tarea y yo tengo que guardar esto y obviamente tiene que ir un nomeclado con mi nombre y mi apellido en donde por ejemplo vamos a guardarlo vamos a guardarlo en escritorio vamos a ponerle Mario ahí va yo lo guardo y este archivo es el que a ustedes le van a tener que compartir obviamente ese archivo lo tienen que subir a Drive los alumnos y lo van a tener que compartir les van a compartir el link yo este archivo lo subo a Drive directamente obviamente este archivo es el que está modificado yo lo cierro ya saben que el archivo sigue estando modificado porque van a archivo guardar y guardan todo lo que hayan hecho todas las modificaciones que le hayan hecho al pdf recuerden que siempre deben descargarlo los alumnos o sea tienen que pedirle siempre a los alumnos que lo descarguen para poder editarlo porque si no les va a salir así o sea les va a salir el link directo desde Drive como ven acá y en cambio cuando ustedes ya lo descargan el link ya no aparece igual como ven me sale save users es porque ya lo tengo descargado como ven este es el archivo normal de Drive cuando yo lo descargo y lo abro me va a aparecer así y ahí si puedo editar y la diferencia de este por ejemplo de este este es un visualizador yo no puedo guardar o sea si ven no tengo ninguna opción de guardar quizás directamente lo puedo descargar pero por ejemplo no puedo guardar sobre esto por eso es más recomendable que lo hagan desde Adobe Acrobat para que puedan acá editar tranquilos sin ningún problema y controlese o guardar archivo guardar y ya tienen el archivo que a ustedes les van a enviar recuerden que siempre tienen que decirles que les envíen el archivo modificado y guardado si Leo hola a todos hola Mario ¿cómo andas? ¿cómo andas? estuve bien yo estuve trabajando con esto de los pfs editables y un problema que los alumnos me decían a veces que no lo podían guardar y siempre le dábamos o le di la opción también de que hagan screenshot y que guarden con imagen pero por ahí la idea es que lo sepan guardar en pdf incluso cuando lo abrían con el acroa reader y a mí me pasaba también no siempre se podía grabar o sea guardar la edición que uno hizo no sé si tiene que ver con la versión o qué pero había algunos casos que no se podían guardar entonces después Julieta me tiró otro tip que era que cuando abren el pdf editable en el chrome en el google chrome y permite editarlo uno lo que puede hacer es ir a la opción de imprimir ¿no? vas a la opción de imprimir y ahí en imprimir si uno selecciona las impresoras en realidad hay una opción que es guardar pdf ah está la opción de pdf claro y ahí lo guarda como pdf perfecto y esa opción creo que no falla está buena también como para tener sí está muy buena es otra opción la verdad que sí está muy buena siempre y cuando antes descarguen porque uy no sí porque siempre cuando vos abrís el link de drive que uno adjunta en modo te va a aparecer así en chrome también directamente en chrome mozilla u opera también que lo pruebe pero deben sí o sí descargarlo una vez que se descargue y ya lo puedan abrir acá abajo ahora sí les va a aparecer de esta manera que vos me decías y ahí sí lo van a poder editar y ahí sí van a tener la opción de guardar porque si no con anterioridad o sea no lo pueden editar directamente pero sí está muy buena esta manera de guardar muy buena apreciación porque son dos métodos para guardarlo directamente estaría bueno recomendar que usen chrome porque tiene algunas opciones más rápidas sí está bueno creo yo porque como me pasó a mí que uno por ahí hace todo el trabajo o rellenó todo el documento editó en el acrobar reader y después no se lo guarda y es frustrante y me imagino que para los chicos también porque termina el trabajo y no me lo guarda entonces bueno por ahí ya que sepa esta opción es interesante claro bueno muchas gracias Leo estas son dos muy buenas opciones para que lo puedan guardar y que obviamente no pierdan todo lo que escribieron los alumnos recomiendenles utilizar Google Chrome y que siempre descarguen el PDF para que lo puedan editar porque en la vista previa de Drive no lo van a poder hacer tienen que descargarlo ahí después les va a dejar editar como ven y como dijo el profe Leo van a ir a imprimir y donde dice destino tienen la opción de guardar como PDF o guardar en Google Drive también puede ser tiene bastantes opciones lo guardan como PDF o lo guardan en Drive directamente y eso hasta se puede guardar directamente en Google Drive está muy bueno hasta con nombre directamente y lo pueden guardar en su en su en su Drive es a gusto de cada uno y esto obviamente después ya ustedes le van a compartir un link a los profes para que los puedan los puedan visualizar puedan visualizar las producciones que hayan hecho los alumnos bueno eso para PDFscape que es algo muy importante que quizás siempre surge algún que otro problemita no sé si hay alguna otra más consulta tuvimos varias hoy eso está muy bueno quizás había alguna otra cuando respondemos alguna otra pregunta más si no ya damos por finalizar la clase de hoy hoy estuvimos medio cargados de preguntas así que muy bueno aprendimos un poquito de todo un poquito de cada herramienta espero que puedan usar la herramienta de de la de la rueda una vez subida a YouTube se puede corregir se puede corregir no entiendo qué cosa sería te activo el micro si no no hay problema recuerden que pueden activar el micrófono cuando ustedes deseen siempre si tienen que hacer alguna consulta como dice el profe Leo sí si quizás subían algún video y no les gustó mucho podrían hablar con bueno no sé si con Carina o con Juli porque ellas son las que manejan más el área de YouTube yo no la manejo pero sí seguramente les van a decir o sea el video particular que ustedes tengan y quizás quieran rehacer le dicen que le escriben y le dicen por particular algún video y seguramente les van a decir que sí lo pueden rehacer obviamente mucho mejor eso siempre es bienvenido quizás yo también tuve que subir varias veces algún tutorial nuevamente por temas de audio y eso está muy bueno si tratamos de buscar esa perfección entre comillas entre todos para que obviamente los alumnos nos recepcionen de una mejor manera bueno en general ah les voy a pasar ya que hablamos de YouTube les voy a pasar voy a hacer un poco de spam no sé si conocen spam es cuando hacemos algo de publicidad este es el canal de lo que es NEA ahí van a encontrar muchos videos tutoriales en las clases de ustedes obviamente hay un poco de todo en especial como ustedes seguramente tendrán lo que es la lista de tutoriales y de clases docentes la tienen toda su vida en el canal de YouTube así que si tienen alguna consulta o algo particular alguna herramienta bueno tanto de Google Slides como PDF Escape están todos los tutoriales en YouTube así que pueden ir a visitarlos para que ustedes los puedan ver de manera particular si quizás quieren verlos tranquilos despacio empezando todos desde cero pueden verlos todos directamente pueden ser todos todas las clases docentes que tuvimos y los tutoriales de herramientas específicas que hicimos aparte están todas subidas así que los invito a ver si es que tienen alguna consulta particular y quizás viendo el tutorial la pueden solucionar así que y de pasada también visitan el canal un poco así que bueno les comparto eso para que puedan chequear si quizás tienen alguna duda con alguna herramienta o algo quieren ver algo o quieren ver sus clases quizás pueden hacerlo desde Nueva Escuela Argentina si lo buscan en YouTube si no ahí les dejo el link así que no sé si tenemos alguna pregunta más si no ya podemos dar por finalizada la clase esta clase fue bastante cargada dentro de todo no se preocupen en la siguiente clase vamos a seguir con lo que con lo que es Google Slide vamos a hacer mucho hincapié en lo que es Google Slide porque vemos que tienen muchas herramientas extensiones que hacen junto con Chrome que los pueden ayudar un montón y que al ser una herramienta bastante automática que guarda automático que podemos compartir el link directamente desde Drive no tenemos que hacer muchas cosas porque ya tenemos todo prácticamente ahí no tenemos que hacer un PowerPoint aparte y de ahí subirlo y de ahí compartirlo esto nos ayuda directamente a generar un link y compartirlo y subirlo en modo a donde sea vamos a hacer bastante hincapié les vamos a mostrar en lo que es la semana que viene extensiones para que puedan grabar la pantalla para que puedan hacer preguntas en vivo por ejemplo o encuestas en vivo desde su Google Slide todo desde Google Slide es como un paquete de se le llama Google Suite pero digamos a modo gratuito porque esas mismas herramientas las proporciona Google pero pagas tenemos algunas extensiones muy interesantes en donde ustedes pueden utilizar diferentes recursos como esto que les decía grabar pantalla hacer encuestas como esto utilizar presentaciones en donde ustedes les pueden formular preguntas de manera remota desde otros lados por ejemplo utilizar su celular para cambiar diapositivas por ejemplo tener organizado en su celular las diapositivas ir cambiándolas directamente en la pantalla de su Google Slide eso también se puede hacer vamos a mostrar distintas herramientas también algo muy importante cómo utilizar Google Slide de manera offline sin internet podemos utilizarla de la misma manera que utilizamos PowerPoint Word y Excel las podemos utilizar sin internet quizás a veces pasa que no tenemos conexión y no lo podemos usar porque justamente con internet hay algunas opciones en donde podemos utilizarla sin internet y eso lo vamos a explicar en lo que es la semana que viene así que bueno creo que lleva mucho por hoy ya que si no hay más consultas damos por finalizada la clase de hoy muchas gracias por haber participado a todos y que tengan un muy buen fin de y nos estaremos reencontrando el lunes con más con más preguntas con más herramientas así que les agradezco a todos la participación y un saludo a todos muy buen fin de hasta luego un saludo